¿Qué les diría? En primer lugar, que este movimiento se me hace es necesario, tiene unas legítimas demandas, no son solamente las demandas de los estudiantes del CCH Azcapotzalco, creo que ellos fueron el detonador de muchas de nuestras demandas que la cotidianidad nos estaba aplazando y que hoy desafortunadamente brotaron de la manera que brotaron con violencia. Me sumo a este movimiento estudiantil, apoyo todas sus demandas porque el pliego apetitorio del CCH Azcapotzalco es posible y es viable. Creo que las respuestas han sido un tanto lentas o retardadas. Me parece que este problema no debió haber llegado hasta donde llegó porque no son problemas que de pronto aparecieron, sino que son procesos de cuestiones muy importantes que hay que atender. En ese sentido, estoy con el movimiento de los estudiantes, me sumo a ellos, estuve en la marcha del jueves pasado, lo viví y me uní a ellos. Ahora, después, lo segundo que les quiero decir es que todo esto a mí me vino a remover mi ser muy interior, eso que en la pregunta que me mandaste tú le llamas la subjetividad. ¿Y qué es esa subjetividad? Es esa parte interna, es esa experiencia. Y la experiencia no solamente son las acciones que hacemos todos los días, sino es las acciones, las vivencias se convierten en experiencias cuando está mediando la reflexión, el análisis fundamentado, informado, para tomar decisiones sobre las acciones que debemos seguir. En ese sentido, pues sí, mi subjetividad se ha movido muchísimo, fortísimo. Me siento tocada con este nuevo movimiento. Ahora me toca estar como profesora. Un día estuve siguiendo el curso de un movimiento en la década de los 60s, me tocó desde allá. Por eso me gusta esta metáfora que haces de los abuelos, los hijos, los hermanos y los nietos, como rezaba una pancarta de un sobreviviente del 68 durante la marcha que lo vi. Y bueno, sí me ha movido. Y de la experiencia de todo esto, ¿qué les puedo decir? Les diría que junto con las movilizaciones para alzar las voces y conjuntar las voces, tenemos que pensar en las prácticas de acción y cómo las estamos haciendo. Lo que he podido observar desde la realización de las asambleas de los estudiantes y también he estado acuniendo a las asambleas de los profesores, pero en las estudiantes particularmente, y esto es lo que les quisiera decir, compartir, a ver ellos cómo lo toman nuestros actuales estudiantes en el movimiento a esta generación, es que el asumir acuerdos, el llegar a acuerdos para la acción, implican mucha reflexión y mucho análisis. Implica observar cuáles son los intereses y las propuestas que van apareciendo desde que un movimiento estudiantil inicia. Y muchas veces hay mucho movimiento en esas propuestas. De repente, aquellas demandas que nos parecían muy claras, viables y posibles, empiezan a entrecruzarse con otras, como las que estoy observando en este movimiento, que parece que apuntan a refundar la universidad o a hacer otra universidad. Ahí no me queda muy claro. He tratado de seguir las asambleas a través de la radio abierta y libre y creo que las prácticas de comunicación, el material informativo que emplean, me parece que tiene que ser más atendido, más organizado. Vamos a ver qué ocurre en la asamblea de hoy, pero eso es lo que yo he observado. ¿Cómo argumentamos? ¿Cómo construimos nuestros argumentos? ¿Cómo el interés de uno se puede articular con el interés de otros grupos? Y en esa conjunción, caminar por una universidad incluyente, incluyente de todas las posturas hasta donde sea posible, otras no, porque pareciera que los intereses van por otro lado y no necesariamente son los intereses de la universidad. En síntesis, que analicemos las prácticas de cómo estamos argumentando nuestras propuestas y nos informemos para tomar las mejores decisiones posibles. Eso es lo que les podría compartir en este momento. ¡Gracias por ver el video!